Ok, entonces, pues bueno, vamos a dar la bienvenida a todas ustedes. Les agradezco, por supuesto, su puntual asistencia. Iniciamos una nueva semana y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. Estoy segura que a lo largo de estas jornadas logremos entender que el emprendimiento es aquella persona capaz de identificar una oportunidad de negocio y llevarla a cabo de una manera productiva, invirtiendo su propio tiempo y, por supuesto, sus conocimientos. Nunca debemos de perder ese espíritu de constante crecimiento que, por supuesto, se verá reflejado en nuestras actividades que hacemos día a día. Estoy segura que a lo largo de estas sesiones olvidaremos lo que es el miedo. El miedo ya no va a existir en nosotras y, pues, podemos, podremos, ¿verdad?, poner en marcha esos sueños que hemos traído a lo largo de mucho tiempo. Y, por supuesto, lograremos llevarlos a cabo. Les reitero, me encanta compartir con ustedes este programa de integración CBG 2021. Trato de darles la bienvenida a nombre de la doctora Amanda, directora del Centro de Tecnología, del ingeniero Leonel Cantú, secretario de Desarrollo Económico de Reynosa y, por supuesto, del equipo de la Subdirección de Vinculación a estas jornadas de emprendimiento de la mujer CBG. Como ustedes saben, y dando seguimiento a nuestro programa, el día de hoy, nuestra ponente, la licenciada Mirna Carranza Sánchez, nos va a impartir la tercera sesión de estas jornadas titulada Tipo de Negocios. Y, pues, bueno, sean todas bienvenidas y, por supuesto, Mirna, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a ti, Evelyn. Buenos días a todas, a todos. Yo disfrutando, a mí me encanta poder compartir todos los temas de emprendimiento. Me gusta muchísimo y me gusta mucho más cuando estos pueden, de alguna manera, aportar algo y que haya un verdadero cambio, que la gente pueda tener el acceso a la información, pero no nada más para conocer, sino para aplicar. Porque no se trata de cuánto sabemos, sino de qué hacemos con lo que sabemos. Y cuando lo aplicamos es cuando vemos el resultado y es cuando vemos que las cosas empiezan a caminar. Entonces, la clase anterior estuvimos hablando sobre cómo poder identificar lo que eran los tipos de negocios o las ideas de negocio. Y este tema de hoy como que enriquece un poquito más. Porque si todavía se quedaron, y esa era la tarea, que tenían dos semanas para empezar a revisar con qué habilidades cuentan como para poderlas monetizar, qué tendencias ven en el mercado que pueden aprovechar y qué necesidades no resueltas hay a su alrededor para poderlas convertir ahí en idea de negocio. Pero si todavía esta información todavía las dejó así un poco clara, todavía no le hallo cómo. El tema de hoy que vamos a hablar los tipos de negocios, cómo operan los negocios, cómo se estructuran, también les va a dar ideas. Porque luego de repente tenemos paradigmas que hoy se van a romper algunos de ellos, por cierto. Y uno de ellos es que necesito mucho dinero para poder poner un negocio. Es uno de los paradigmas más comunes. Y yo les quiero decir que eso lo vamos a ver el día que hablamos sobre fuentes de financiamiento. Pero lo toco ahorita por el hecho de que a veces ese es el principal obstáculo. Trato de pensar en una idea de negocio y no puedo porque la idea de no tener dinero me está impidiendo encontrar un nicho, encontrar una tendencia o algo, porque para todo necesito dinero. Pues yo he empezado mis negocios sin dinero. Primero porque no lo tenía y después porque aprendí que no necesitaba tanto dinero porque habría otros elementos importantes. Entonces hoy vamos a conocer esta parte y yo espero de verdad que toda la información que vamos a compartir pues les ayude. Pero antes quiero hacer unas preguntas que necesito que me contesten ahí en el chat, por favor. Una, las quiero para ir conociendo cómo se sienten con respecto a la idea de emprender ya después del tema de cambio de mentalidad y el tema de idea de negocio, si algo ha cambiado o no. Ok, entonces la primera pregunta, es más se la voy a poner ahí en el chat para que no batallen, sería ¿Cuál piensas que sería tu mayor desafío a la hora de emprender un negocio? Ahí está. Entonces ahí en el chat, por favor, contésteme ¿Cuál sería? O sea, si yo voy a emprender, ¿Cuál sería el mayor desafío? Y si estabas pensando que el dinero y ya te dije que no, como quiera, ponlo. No importa, quiero saber cuál es. Ok, perderé miedo, dice Aleida. ¿Quién más? El narcotráfico. Creo que necesito más contexto. Ese ha existido por muchísimos años, ¿no? Y la gente sigue aprendiendo. Entonces siento como que me faltó un poquito de contexto, Lira. Ah, ok, que te pidan cuota. Perfecto. Sigue siendo así como un poquito esa sensación de temor y de inseguridad, ¿ok? O a lo mejor la pregunta sería es ¿Por qué no has emprendido? Porque si estás aquí en esta capacitación es porque tienes la inquietud, quieres hacer algo, pero tal vez todavía no lo has hecho. ¿Qué es lo que te lo ha impedido? ¿Qué es lo que te lo ha impedido? Ok. Ok. Me apasiona mi idea, pero no me gusta lo administrativo. Perfecto. ¿Y cuál es tu idea? Ok. No tener éxito y perder la inversión. Ok. No creer que soy capaz de lograrlo. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Considero que la mayoría tenemos miedo al fracaso. Sí. Perder lo que invertiste. Ok. Siguiente pregunta. Gracias a todas. Estar en una ciudad completamente nueva. Pues sí. El no conocer gente. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué crees que necesitas saber para emprender un negocio y que éste sea exitoso? La pregunta pasada, conformarse. Ok. Estar en una zona de conformismo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué crees que necesitas saber para emprender un negocio y que éste sea exitoso? ¿Qué creen que necesitan aprender? La competencia. Ok. Yo me imagino que Yolanda esa es la respuesta de la pregunta pasada, ¿no? Ah, conocer a tu competencia. Ok. Perfecto. Ok. Primero, saber si en realidad es si yo estoy convencida que realmente lo quiero hacer. Dice Hilda. Hacer un estudio de mercado. Ok. Un par de respuestas más para poder conectar. Hacer un estudio de mercado y saber si la zona donde estará el negocio es apta. Las necesidades del mercado y mis posibilidades de hacerlo. Muy bien. Perfecto. Ok. Si se fijan, cuando hago la primer pregunta, que es prácticamente la barrera que tenemos aquí, la mayoría de lo que expresa es un temor. pero cuando yo les pregunto qué necesitan conocer, prácticamente me están dando la respuesta a sus temores. Es que no sé si voy a poder, decía uno, y luego decía, conocer la competencia pero también conocer mis habilidades. Conocer el entorno. Hacer un estudio de mercado. Estas respuestas que ustedes están diciendo, si yo lo supiera hacer, entonces son las que neutralizan las primeras objeciones que se ponen a la hora de emprender. Es que no lo sé. Entonces, yo creo sinceramente que el conocimiento es poder siempre y cuando lo apliques. Entonces, ya están en la primera parte que es conocer y poder a través de información verdadera, correcta, específica, algunas de estas ideas van a empezar a destruirse y van a empezar a darse cuenta que se pueden hacer muy buenos negocios siempre y cuando vayan buscando esta parte que les está faltando que es la parte de el aprendizaje. Una vez que lo aprendes a hacer, ya todo lo demás es cuestión de práctica y práctica hasta que lo dominas. Entonces, hoy vamos a ver precisamente este tipo de información sobre cómo funcionan los negocios y se les van a dar, a ustedes se les va a abrir así como de repente un panorama. Uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de las mujeres tenemos la tendencia a hacer negocios tradicionales. Entonces, a perpetuar lo que ya empezó la abuela y luego la mamá y ahí voy y no salimos a veces de las mismas cosas. Pero en este día y en esta época de verdad que tenemos ahora mucho más oportunidades que antes de abarcar otro tipo de negocios y otro tipo de mercados pero si no los conoces ni siquiera piensas en ellos como posibilidades mucho menos probabilidades y de eso vamos a hablar en este día. Ok, gracias a todas por sus respuestas. Déjenme compartir la pantalla. Mirna, perdón, en Facebook nos comentaron dice uno de sus temores es perder la inversión como lo habíamos comentado. Sí y perdemos la inversión precisamente porque no hacemos lo que decían ahorita estudios de mercado no validamos las ideas hago el negocio con base en lo que a mí me gusta y no en la necesidad del cliente entonces todos este tipo de cosas son factores que pueden destruir un negocio pero una vez que lo entiendes y luego lo abordas correctamente las probabilidades de éxito suben las probabilidades de fracaso bajan pero necesitamos el aprendizaje ok entonces hoy vamos a ver los tipos de negocios y una de las cosas bien interesantes que vamos a tocar en este día es nuestra necesidad de adaptarnos queremos seguir ahorita y más en este tiempo de pandemia queremos seguir operando los negocios de la manera tradicional y estamos aquí como que muy muy esperanzados y hablo en general no hablo de ustedes hablo del comercio en general nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico les hemos lanzado una serie de capacitaciones y la gente no es que me voy a esperar hasta que ya nos den permiso de operar y no se han dado cuenta que este permiso ya vamos a completar el año entonces no hemos podido salir de este bache en el que estamos y muchos negocios se estancaron y un negocio estancado no crean que se detiene empieza a tener retroceso ¿por qué? porque él está estancado pero los demás van avanzando entonces con respecto a los demás ya no quedó aquí empieza a quedar abajo porque los demás van punteando y es esta parte no nos adaptamos y por lo mismo no cambiamos nuestra perspectiva pero hoy que vamos a conocer los tipos de negocios se van a abrir algunas ideas muy interesantes ¿ok? primero ¿qué es un negocio? y ya desde aquí empezamos a tener ahí algunas complicaciones sencillas porque la gente muchas veces ni siquiera identifica lo que es un negocio la etimología de latín negotium significa negado al ocio o sea es ocuparte para que no pierdas el tiempo pero además que tengas un fin de ingresar dinero a tu cartera ¿ok? pero cualquier persona que está haciendo algo que está negada al ocio que no está perdiendo el tiempo prácticamente podría estar hablando de un negocio aún la familia puede ser la empresa más productiva que uno podría tener si la si la enfoca correctamente el problema hoy en día es que muchas personas ponen negocios pero están ociosas dentro del negocio abren el negocio y están esperando que la gente llegue sola la gente jamás va a llegar sola la gente tenemos que atraerla de alguna manera entonces abren el negocio y no hacen nada para que el negocio sea conocido sea proyectado atraiga clientes fidelice a los clientes no planifica no hace estrategia solamente está esperando que por buena voluntad la gente llegue entonces ¿qué pasó? abrió el negocio pero sí está ocioso entonces mientras estés ocioso aún con un negocio bien espectacular montado en la calle más transitada de Reynosa y que cuenta con estacionamiento y que le metiste un montón de dinero de inversión si no trabajas en los procesos correctos de tu negocio procesos para atraer gente procesos para la prospección los procesos para la fidelización procesos de operación el negocio aunque le hayas metido todo el dinero lo vas a perder porque el secreto mejor guardado y está visible en la palabra es que en el negocio no puedes estar de ocio ocioso no puedes estar esperando que las cosas sucedan por sí mismas entonces estamos hablando de que debe de haber cierta actividad para que haya una comercialización de bienes y servicios que quiere decir yo voy a dar un bien o un servicio y alguien me lo va a pagar y entonces mi trabajo como dueña de negocio es generar todos estos procesos y todas estas estrategias para que esto me pueda funcionar cuando no hago esto pues lo que estoy haciendo es condenando a este negocio a tener pues un desenlace triste un desenlace de fracaso ok ahora bien déjenme muevo esto de aquí porque no me deja leer vamos a clasificar vamos a clasificar algunos de los negocios de acuerdo a la actividad de la que se obtiene la ganancia y aquí estos son los la clasificación más común los negocios de extracción negocios negocios de producción o manufactura negocios de servicios negocios de venta al por mayor y negocios de venta al por menor estos digamos que los cinco tipos de negocios más comunes y de aquí vamos a encontrar una serie de combinaciones bien interesantes pero primero vamos a ir conociendo uno por uno cómo funciona y cómo lo puedo yo aprovechar los negocios de extracción son los que sacan provecho de los recursos naturales abriendo fíjate que interesante simplemente comprado una porción de territorio o habiendo invertido dinero en elementos que potencien a la naturaleza como por ejemplo las semillas para siembra o pastoreo de animales esto quiere decir que yo tengo una inversión y esta inversión de tierra por ejemplo la voy a utilizar para estar extrayendo algo de ahí por ejemplo el petróleo por ejemplo las piedras preciosas y la mayoría de la gente cuando piensa en negocios de extracción están pensando en negocios de mucha inversión porque tenemos la tendencia a unir la extracción con cosas tan grandiosas como el petróleo el gas las piedras el oro todo esto la minería todo esto sin embargo no es tan glamoroso todas las las opciones podemos tener negocios de extracción bien simples desde nuestro propio territorio de la casa incluso por ejemplo si yo me dedico no necesariamente a extraer sino a generar algún tipo de planteamiento o de servicio para los negocios de extracción no sé si me explico yo no puedo vamos a suponer yo no puedo no tengo de donde pero resulta que mi vecina tiene un gran terreno y yo le planteo la idea de poner a la mejor unos huertos comunitarios donde gente venga entre todos siembran entre todos cosechan y luego hacemos mercados de estos rodantes de comida orgánica 100% natural sin fertilizantes que hoy por hoy se pagan muy bien entonces no necesito yo tener el negocio de extracción yo necesito saber cómo opera un negocio de extracción y yo lo que puedo hacer es ofrecer logística servicios relaciones conexiones para este tipo de negocio por ejemplo ¿no? luego tenemos los negocios de producción o manufactura la gran mayoría de la gente cuando vemos estos nombres siempre pensamos en la industria maquiladora y entonces pensamos yo no tengo dinero para una inversión de una industria maquiladora pero en realidad no 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 se refieren solamente a la gran industria que conocemos aquí a nuestro alrededor estos pueden ser cualquier tipo de negocio que incorpora valor agregado a una materia prima y la van transformando hasta que esté en condiciones de atender a las necesidades del consumidor así es que aquí en los negocios de manufactura entran por ejemplo los talleres de costura los talleres de maquinados este las tortillerías las panaderías porque teníamos una materia prima y se le agrega valor con algún proceso para generar ahora un producto nuevo incluso por ejemplo restaurantes son una combinación de manufactura y además de servicio ¿por qué? porque empezaron con una materia prima que tuvieron que transformar y este valor agregado puede ser un proceso puede ser un servicio que lo lo enriquece o puede ser una transformación de innovación pueden ser muchas cosas a veces queremos nosotros buscar algo totalmente nuevo y muchas veces cuando buscamos algo totalmente nuevo porque no queremos competencia también corremos el riesgo de que nadie entienda el negocio entonces hay cosas que queremos generar desde la nada y a veces eso va a salir contraproducente pero si yo veo lo que está a mi alrededor y yo voy viendo que hay algunos pequeños talleres que son talleres que ya tienen empleados 2, 3, 4 empleados 5 empleados 20 empleados a lo mejor yo podría también dar algún tipo de servicio a este tipo de negocio vuelvo a lo mismo no tengo que ponerlo yo tengo que descubrir cuáles son sus necesidades y si yo tengo algo en mi currículo que le aporte valor a este tipo de negocios les pongo un ejemplo yo como consultora trabajo con todo tipo de negocios entonces tengo ahorita tengo unos clientes que tienen talleres de costura son unos hermanos y cada uno tiene su propia marca y uno me conoce y ese me recomienda con el otro y ellos están haciendo toda la parte de la producción y yo les ayudo con los recursos humanos yo les ayudo con la parte administrativa mi esposo les ayuda con los procesos y el control de calidad mi hijo les ayuda con marketing y mi nuera les ayuda con todo lo que tiene que ver con ventas porque nuestro negocio es familiar pero nosotros estamos enfocándonos en sus necesidades y estas necesidades no resueltas porque tal vez no pueden tener la economía tan grande como para pagar a la mejor a una gran marca logística o tener mucho más nómina para todos estos servicios lo hacen por medio de un outsourcing en el que yo trabajo pero para mí era importante entender cómo funcionaban estos negocios cuáles eran las cosas que iban a aportarle valor y en dónde podría yo encajar para poder desarrollar esto ok a ver tengo cerrado mi chat déjenmelo ah ahí vení dando la la liga ok luego tenemos bueno también se le conoce perdón como industria de la transformación luego tenemos los negocios de servicios los negocios de servicios son para aquellos que prestan algún bien intangible a las personas basados en la posesión de algún bien o en alguna habilidad la mayoría de las personas tenemos la tendencia a pensar que un servicio es que yo voy a ir yo personalmente y atender a alguien y bueno si entra dentro de la definición pero no es la única forma de poder explotar los negocios de servicios a veces lo que yo necesito es tener mucha creatividad y entonces puedo tener tal vez la posesión de un bien y lo rento por ejemplo las personas que tienen de repente un localito y ellos lo rentan y está considerado como un negocio de servicio pero que tal por ejemplo si tu querías y estabas así como que no sé juntando y haciendo tu inventario de equipo de pastelería por ejemplo y no has tenido el tiempo para poderlo trabajar no hayas como empezar tienes miedo bueno una alternativa es renta ese equipo y a través de la renta de equipo puedes empezar a tener un ingreso constante yo conozco una persona que ella empezó rentando un equipo específico muy pequeñito para estéticas y de ahí empezó a tener más y más y más y ahora monta lo que son clínicas y espas entonces ¿por qué? porque supo conocer este tipo de aparatología que se requiere que era básica y de ahí lo fue llevando muchas veces la gente no te puede comprar un producto pero a través de la renta y con opción a compra puede generar que es el principio con el que funciona este Rent and Center eso es lo que hace tienen activos que los rentan y ellos simplemente están manteniéndolos y funcionando ¿no? y bueno está también esta habilidad humana que aporta valor al consumidor en donde yo soy muy buena haciendo tal cosa yo tengo una conocida que ella es muy 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 buena en lo que es la elaboración de manuales de procedimiento muy muy buena entonces cuando yo me apuro me atoro o tengo mucho más que hacer en la empresa yo le delego a ella que haga los manuales de procedimiento es muy buena redactando y es muy buena con la logística hay quienes hacen el servicio por ejemplo de traducciones del inglés al español y es que ahora ya hay este programas que traducen traducen literalmente pero pierden el sentido de la redacción y la sintaxis entonces ahí es donde entra esta parte de poder hacer servicios de traducción o pueden ser por ejemplo servicios logísticos a ver se me silenció y hoy por hoy tenemos muchas opciones de servicios a través del internet por ejemplo ser un asistente virtual ¿qué hace un asistente virtual? programa junta por ejemplo ahorita y esto es una idea que ha estado funcionando bastante no sabes manejar el Zoom y necesitas no yo me encargo yo te hago en mi plataforma y yo te hago tú nada más te vas a conectar y yo te organizo la reunión y yo te sirvo de moderadora y te armo los grupos para que tengas ahí interacción con ellos y todas estas cosas que a lo mejor la persona no lo sabe hacer bueno yo puedo ser un asistente para esto o llevar la agenda de varias personas de hecho conozco una persona que es asistente virtual y los clientes son de diferentes partes de América de Centroamérica y Suramérica entonces ella ¿qué hace? simplemente mantiene la cuestión muy clara de las diferencias de horario ella es digamos que la parte medular de su trabajo estar consciente y si la persona no para tal hora le dice no porque la vas a hacer en tal parte ahí va a ser tal hora no funciona hasta el momento y ella que se encarga de este tipo de agendas y estos son servicios y para esto no necesitas una gran inversión tienes tu computadora un buen planner nada más que hay muy buenos en Google y en otras plataformas y simplemente las puedes utilizar ¿ok? luego tenemos los negocios de ventas al por mayor aquí si ya necesitamos inversiones estos son por lo regular los que obtienen una gran cantidad de productos ya elaborados y sin sin necesidad de transformarles ni agregarles nada de valor pero que se compran por grandes cantidades ¿sí? cuentan con una capacidad de almacenamiento que permite distribuirlos por negocios a minoristas y ellas toman muchísimos y luego van entregando de a pocos o no de a pocos de a mucho pero a pocos ¿no? entonces aquí nos encontramos con que ellos vienen siendo intermediarios entre el fabricante y el que lo va a vender al público en general este tipo de negocios también requieren mucho apoyo logístico entonces de repente podemos ofrecerles servicios pero también podemos trabajarles el marketing podemos trabajarles este de algunos sistemas de entregas a tiempo aquí se aún en muchas cadenas se conectan como por ejemplo servicios de mensajería de cosas por el estilo que ayudan a estos negocios a poder ser efectivos para que cuando el que va a vender lo tenga todo completamente a tiempo y de manera correcta y luego tenemos los negocios de venta al por menor aquí se compran bienes al por mayor para venderlos directamente al consumidor final es de venta al público y entonces se dividen en diferentes tipos los distribuidores cuando dicen por ejemplo es un distribuidor autorizado de tal marca él la recibe y está autorizado a venderla y a darle seguimiento pre-venta post-venta y de todas las necesidades están los que son comisionistas que esta es una excelente opción para cuando no tienes dinero para invertir encuentras un buen producto y lo vendes por comisión y entonces tú no estás generando el desembolso para tenerlo en existencia porque lo que estás haciendo es solamente tomar la información del mayorista la promueves y luego haces la entrega y recibes la comisión ¿no? entonces desde venta por catálogo o cualquier otro tipo de sistema que te genera una comisión y luego tenemos el sistema de consignatarios y este lo lo desarrolló de una manera muy interesante Sam Walton el dueño de los SAMS y de Walmart y por ahí estaba leyendo que él levanta la construcción de su primer Walmart y este pero ya una vez que lo levantó no tenía el dinero para invertir para llenar el lugar y dijo bueno no importa la idea era tener un mercado donde vender todo esto y invitó a vecinos y le dijo si ustedes tienen algo traigan y aquí lo vendemos y así empezó él no hizo una gran inversión más que del lugar y la gente empezó a llevar y es un sistema que hasta el día de hoy todavía funciona no del todo completamente como en un principio pero sigue funcionando entonces es una excelente oportunidad porque si esto tú lo si tú no tienes dinero para invertir tú puedes buscar quiénes sí tienen y tú tener un lugar en donde se venda entonces ahorita por ejemplo yo he visto con las emprendedoras que se levantaron varios negocitos que están haciendo esta idea donde ponen en su lugar unos cuadritos y en este cuadrito ponen la mercancía de Panchita y en este la de Chanita y entonces se promociona el lugar y estos pagan una renta mensual mucho más económica y están teniendo como cubitos es uno de ellos Cocor es otro y ellos no hicieron más que la inversión de hecho creo que algunas ya se tenían el lugar lo que hicieron fue reacomodarlo una de las chicas emprendedoras dice mi negocio ahorita está bien muerto pero tengo el lugar y lo remodeló y empezó a hacer esto esto también lo hacen por ejemplo por medios digitales los marketplaces esos son lugares donde te promuevo aparentemente lo tengo aquí en existencia pero cuando tú lo pides yo lo que hago es que mando la información al que tiene o produce este producto y nada más se hace la entrega y es a través así y tenemos lo que es el mercadeo en redes el mercadeo en redes es toda esta esta opción del e-commerce que ya existía pero que ahora con la pandemia se incrementó de una manera impresionante por redes sociales y ahora las redes sociales ya dejaron de ser redes de plática y de entretenimiento y casi se convirtieron en redes comerciales ok ahora bien los negocios surgen ante la demanda de productos tangibles e intangibles es decir cosas que puedo tocar o que no puedo tocar como en el caso de los sistemas los servicios las ideas que son intangibles también de horas tiempo yo no necesito tampoco dedicarle todo el tiempo yo trabajo aquí pero tengo negocios adicionales en los que dedico cierta cantidad de tiempo y con ahora con la tecnología lo puedo dedicar a las 10 11 de la noche montarlo en línea y ya queda de por vida entonces pero pero es solamente por tiempo la necesidad es de de valor y esto es cómo puedes mejorar la vida de alguien cuando tú encuentras el cómo le mejoro la vida a alguien ahí empieza a haber una gran demanda entonces un emprendedor es aquel que distingue la oportunidad y la aprovecha de alguna manera para poderla ofertar ok y aquí tenemos una gran una tabla que son los tipos de negocios según el flujo de efectivo ok y aquí estamos viendo por ejemplo que tenemos empleo autoempleo perdón y negocio en el autoempleo vemos necesidad dice muchas personas son freelancer pero porque no encuentran un empleo en el negocio lo que encontramos es una oportunidad un emprendedor inicia un negocio alrededor de una necesidad desatendida o un dolor de mercado que alguien más no ha detectado ok en el autoempleo hay una nula o baja inversión inicial las actividades enfocadas en el autoempleo suelen ser de servicios que o que requieren poco dinero en insumos si en el caso de los negocios se necesita capital de trabajo para crecer un negocio necesita invertir dinero en forma consistente ahora no necesito empezar con un gran capital pero si tengo que entender que si voy a hacer un negocio voy a tener que tener la disciplina de estar invirtiendo e invirtiendo entonces vamos viendo que el flujo de efectivo puede ser un valor determinante para saber si me quedo como autoempleada y eso es aportándole valor a alguien a través de mi trabajo y mi servicio o si lo invierto en un negocio técnico dice quien trabaja por su cuenta tiene como principal activo su especialidad por ejemplo hacer pasteles y se encarga de producir el bien o servicio que vende en el caso del negocio lo que necesitas es una estrategia un emprendedor está enfocado en proyectos y herramientas en el desarrollo de procesos y en la formación de un equipo que trabaje en forma autónoma es decir si yo ahorita no puedo poner un gran negocio puedo empezar como una autoempleada pero si quiero un negocio tengo que empezar a pensar en todas estas estrategias y empezar a hacer mi manual de operaciones mi manual de procedimientos para que esto se pueda convertir en un verdadero negocio porque hay gente que cree que tiene negocio porque tiene un local tiene una inversión tiene empleados pero si ella no está ahí el negocio no funciona entonces no es negocio sigue siendo autoempleo pero con mucha gente que le ayuda el negocio es cuando tienes estrategias y sistemas que estés o no estés siguen dándote a ganar y ahí nosotros empezamos a ver opciones si yo no lo tengo pero puedo ayudar a otra persona a desarrollar en los sistemas bueno pues ahí aparece una oportunidad de negocio ahora a corto plazo dice la principal preocupación del autoempleado es que el cliente pague a fin de mes a largo plazo en el negocio en los dueños de negocios se resignan ingresos por meses e incluso por años para invertir en el fortalecimiento y expansión del negocio casi no alcanzo a leer está muy chiquita la letra ok aquí mientras que en el autoempleo por lo regular llega y me lo gasto en el caso del negocio tengo que aprender a administrar correctamente el dinero para tener flujo de efectivo y para tener dinero a inversión por lo tanto no puedo sacar luego luego la ganancia tengo que aprender que me debo de pagar un sueldo para poder darle la oportunidad a que el negocio crezca madura y se fortalezca por otra parte tenemos la actividad en el caso del autoempleo la actividad es individual él se encarga de hacerlo todo produce vende hace las facturas y luego solito se celebra el día del diseñador si es diseñador y luego se celebra el día del contador porque también hace la contabilidad y se celebra todo ¿verdad? en cambio en el negocio se trabaja en equipo el emprendedor se tiene que apoyar en un grupo de colaboradores que tengan funciones específicas que lo ayuden por otra parte vemos la informalidad en el autoempleo quien trabaja por su cuenta suele hacerlo de forma desordenada sin procesos sin presupuestos y también sin esta formalidad de rendición de cuentas en el caso de los negocios la formalidad incluye los procesos operativos la transparencia en la contabilidad y las finanzas la facturación de cada cobro y el pago de impuestos y todo esto tiene a la larga muchos beneficios la gente a veces no se quiere dar de alta en Hacienda porque lo ve como un gasto porque no conocen todos los beneficios que te da estar bien bien formal en Hacienda desde capacitación este poder participar en cuando ahí se me fue la palabra pero es como préstamos a fondo perdido también opciones para lo que es la seguridad social etcétera entonces todas esas cosas son bien interesantes y luego la gente dice es que todo el tiempo voy a pagar muchos impuestos es porque no saben cómo llevar una buena contabilidad quien gasta todo lo que ingresa paga poco impuesto entonces son factores que una vez que los conoces y los puedes abordar puedes descubrir que vale la pena la formalidad por último tiene que ver con el autoabastecimiento en este sentido déjenme muevo esto un autoempleado tiene en general un solo objetivo que es cubrir sus gastos personales y tener un margen razonable o ya sea para ahorro o ya sea para darse una grata vida en el caso de un negocio tiene que haber un crecimiento acelerado por lo tanto el emprendedor está decidido a ser un empresario tiene ambición y mucho de lo que entra por medio de sus clientes y todo lo tiene que ir guardando para poder generar pautas y estrategias de crecimiento entonces considera que sus colaboradores no son solamente empleados son un recurso y es un recurso muy valioso porque puede tener el mejor producto el mejor proceso la mejor materia prima pero si no tiene quien se la trabaje pues de nada le sirve entonces valora a sus colaboradores valora mucho a sus proveedores una vez que distingue un buen proveedor lo cultiva bien valora mucho a sus clientes porque también son un activo muy valioso y valora mucho también su propia inversión entonces tenemos que tener este tipo de mentalidad ¿para qué a mí me sirve todo esto? para poder definir qué quiero llegar a ser una autoempleada una dueña de negocio qué tipo de negocio puedo dar según lo que tengo y la cantidad de dinero que tengo entonces yo mis negocios funcionaron porque yo empecé dando servicios y los primeros servicios que vi fueron de comida y fueron con las cacerolas de mi comadre que me prestó porque yo no tenía entonces pero lo importante fue que una vez que el dinero empezó a llegar yo empecé a juntar y empecé a invertir y empecé a hacer crecer el negocio y ya después pues mi comadre si estaba o no estaba ya para mí no era tan importante ¿verdad? ahora veamos también lo que son los modelos de negocios el modelo es la forma y aquí es donde esta parte creo que vale oro lástima que no puedo cobrarles un extra por esto pero es bien importante y bien valioso ¿no? es la forma en que podemos generar los ingresos y hoy por hoy hay una forma mucho más variada que hace 15 años que hace 10 años y en este tiempo de COVID surgieron formas de negocio muy valiosas tenemos la tradicional que es la venta de productos y servicios que es la que todo mundo conoce y yo trato de vender y luego pues ahí andan de repente muchas alternativas como por ejemplo las ventas por catálogo y andan todas las amigas con los catálogos y esa es la tradicional ¿no? y luego tenemos la opción de franquicias y licencias y aquí hay muchas opciones de franquicia la gente a veces piensa que una franquicia es muy muy cara a veces la franquicia no es tan cara porque hay franquicias que tienen que se llaman llave en mano que ellas te aportan todo pero tú tienes que tener un contrato donde tú aprendes a operar el negocio y cuando ya lo aprendes a operar y es rentable ellos ya se empiezan a retirar por ejemplo el modelo de los OXXOs es un excelente sistema de franquicia y de licencia de operación en donde tú no pones un solo peso ellos montan la tienda montan todo pero tú te tienes que comprometer a ciertas responsabilidades por durante un tiempo entonces la gente siente como que trabaja para OXXO no estás trabajando para OXXO porque con el tiempo el negocio pasa a ser tuyo entonces es muy padre este sistema está la suscripción o membresías todo aquello que es por cuotas ¿no? es que estamos por ejemplo todo lo que hoy existe virtual y de repente que estás pagando yo por ejemplo pago Zoom cada mes yo tengo mi suscripción a Zoom a Canva que lo utilizo muchísimo y entonces estamos ahí pagando constantemente ¿no? eso se llama negocio se llaman este ingresos residuales cuando haces algo y luego de manera continua lo haces que funcione y que funcione trayéndote dinero y aquí tú puedes desde crear hasta un plan no vamos muy lejos yo se me ocurre no sé diseñar un sistema de maquillaje por ejemplo diferente y yo me vendo una suscripción y entonces les digo cada mes te va a llegar una forma de maquillaje específico que de glamour que para tal de esto del otro para ojos ahumados y le das todas las alternativas y la gente está ahí esperando que le esté llegando aquel producto o servicio que ofreciste ¿no? aquí también entra el marketing de afiliación es algo parecido donde ¿no? ¿no? Mirna creo que tenemos un pequeño problema con la conexión creo que por ahí falló ¿verdad? sí me sacó pero ya me volví a meter ok perfecto ¿sí me escuchan? sí 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 ya muy bien gracias perfecto entonces déjame me vuelvo a compartir la pantalla ahí está sí muy bien y bueno les decía esto está funcionando bastante bien ahora con el con el marketing digital aquí nada más cuestión de que yo vuelvo a lo mismo encuentro un nicho que no está atendido busco algo en lo que soy buena veo las tendencias y empiezo a generar junto con la creatividad un modelo que me permite estar teniendo estos ingresos pasivos o residuales que hoy por hoy están funcionando de maravilla tenemos tenemos también la opción de la publicidad y aquí la publicidad me encanta porque hay muchas formas de generar publicidad desde desde la formación de grupos yo tengo una una conocida por ejemplo que ella es influencer pero ella no no lo hace desde desde youtube sino que forma grupos y comunidades y en esas comunidades las personas a las que a las que vende algún producto que ella promociona ellas son los que le están pagando por armar estas comunidades y son comunidades de no sé cuántos miles de miembros es una manera de hacer publicidad aquí encontramos algunas como las de pago por ver pago por evento costo por clip la correspondencia del email marketing el patrocinio el encontrar que es lo que les decía esta chica tiene sus patrocinadoras que ellas son las que le pagan y ella arma toda esta publicidad ok son formas que hoy por hoy están funcionando y que si tú las empiezas a tratar de entender tú dices oye yo me puedo encargar desde generar a lo mejor una plataforma de este tipo o descubrir cuáles funcionan y cómo manejarlas porque vemos mucha gente que no lo sabemos y entonces por ejemplo yo quedo en cursos y me dice Evelyn sabes que yo te puedo vender tus cursos este por medio de un sistema de pago por evento por una comisión y ella tiene la plataforma porque ella la sabe hacer y yo simplemente cada vez que voy a armar un curso ella se encarga de toda esta logística y funciona hoy por ejemplo se han desarrollado las salas virtuales de exposición o que antes eran las expos que rentábamos un lugar ahora se hace todo de manera digital y las personas pues están cobrando por cada evento entonces es esto por otra parte puedes conocer cómo funcionan algunas plataformas de los CRM por ejemplo HubSpot MailChimp y Soho y todas estas y tú puedes ofrecer servicios de correspondencia masiva de correo automatizado y de cosas por el estilo entonces son maneras de ayudar a otros a través de tus conocimientos y la tecnología están también lo que son las subvenciones y ayudas públicas y esto tiene que ver cuando ya empiezas a encontrar opciones de gente interesada en algún proyecto social que puede amalgamarse con un producto completamente comercial entonces es muy padre de repente te encuentras gente que dice ok yo te ayudo y a veces solamente pongas mi logotipo yo te ayudo y yo te doy el capital y juntos hacemos grandes cosas y todo esto son opciones que están disponibles para ti así que ¿qué es emprendimiento? se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades el emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial en virtud de su relacionamiento con la creación de empresas nuevos productos o innovación de los mismos ¿por qué dejé este concepto hasta el final? porque la gran mayoría cuando hablamos de emprendimiento se ubica en lo primero que veíamos vendiendo productos vendiendo servicios pero como emprendedor lo que tú haces es generar o crear desde empresas hasta productos o innovación entonces yo puedo tener un emprendimiento diferente al año si yo voy descubriendo todo esto y encuentro la manera de poderlo hacer así como un click o un match entonces vuelvo a lo mismo no necesitas tanto dinero lo que necesitas es observar qué necesidades están y con qué cuentas tú para poder satisfacer estas necesidades o qué necesitarías aprender entonces cuando ves esta parte descubres que no era tan difícil emprender cuando yo llego aquí a la secretaría yo venía con una idea y un plan que el COVID vino a cambiarme y yo tuve un momento la idea de decir bueno yo no necesito esto ni necesito que el dinero del salario ni nada pues yo renuncio ya cuando se acabe el COVID que me vuelvan a contratar porque mi capacitación es presencial déjenme decirles que ese fue mi primera pensamiento y me avergüenza de admitirlo pero la verdad total pero el secretario me lanzó ahí un reto y me dice ¿por qué no mejor se involucra más para que ayude a las mujeres a hacer una transición de negocios tradicionales al e-commerce y yo desde ahí e-commerce ni siquiera sabía qué era ni con qué se comía entonces me dediqué a prepararme a capacitarme y de repente empecé a ver cómo se abría oportunidades y a partir de ahí me salieron varias ideas de negocios entonces yo les decía el problema es que yo no tengo el tiempo para ponerlas pues que agarré a mi familia y empecé a capacitarlos y ayudarles y hoy por hoy los servicios de nuestro negocio crecieron a través de esta necesidad que fue real para todos con cuánta inversión mínima inversión porque ya teníamos el equipo ya teníamos la logística ya teníamos la gente lo único que nos faltaba era hacer los planes de negocios para que funcionara así que cada idea de negocio puede convertirse en un emprendimiento y a la vez en una forma de vida yo te puedo decir con actitud de emprendimiento siempre vas a tener algo grande que lograr un negocio pequeño lo puedes hacer grandísimo en la medida que te comprometes con el proyecto pero también pero también he visto con tristeza que gente que no le costó este negocio que no emprendió sino que heredó a lo mejor el negocio del padre o del abuelo lo pierde con mucha facilidad o con mucha rapidez porque no tenían esta capacidad de poder cambiar generar ideas y hacer todas estas logísticas de las que hablamos entonces pues esto es no sé si te abrió el entendimiento si te abrió la oportunidad si te abrió la expectativa de todo lo que puedes hacer ¿cómo ven? pregunta ¿tienes una idea más de cómo llegaste? ahora sí chicas las invitamos a abrir su micrófono acuérdense que ya no existe el miedo ya no tenemos miedo hay que compartir todas nuestras dudas con nuestras ideas que tengamos ya está comentando a Patrini ok dice que sale con muchas ideas yo siempre les digo en los cursos que tengo cuando doy una asesoría específicamente enfocada en las finanzas es que no tengo dinero les digo es que no tienes un problema de falta de dinero tienes un problema de falta falta de ideas y luego de falta de disciplina para poner esas ideas a trabajar porque una idea bien desarrollada te puede generar grandes ingresos dice Yolanda aprender a tener confianza y ser segura de un número así es ahora nosotros dentro de lo que es este toda la capacitación que damos del programa TIME de aquí de la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos un área de desarrollo humano que es donde les ayudamos a esta parte de agarrar seguridad entonces digo si ya tengo y son muy buenas haciendo tacos pero tengo un miedo de ofrecerlos bueno pues vamos a trabajar en los miedos en resetear un poco la mente en cambiar los paradigmas y tenemos material muy muy interesante que también ponemos ahí a su disposición ok nos comenta este Zenia si le podemos repetir nuevamente la pregunta la pregunta tiene que ver con si se les abrió ahorita el panorama del cambio ¿no? de tengo que porque decían una era la inversión y el miedo a fracasar y que era lo que preguntaban decían al principio y la otra era el desconocimiento entonces se les abrió un poquito más el panorama encontraron nuevas ideas de negocio sí bastante perfecto incluso he escuchado buenos días perdón he escuchado que que por ejemplo digo es normal que cuando uno empieza a abrir su negocio los primeros dos años pues no es como que te va a ir así como que súper padre ¿no? o sea es cuestión de de atenderlo puede darle publicidad y y todo eso y a veces mucha gente se desespera entonces ya cierra su negocio lo que pasa es que tenemos que ver a los negocios como los niños o sea cuando llega un bebé nuevo lo único que el bebé sabe hacer es llorar y exigir ¿no? que llora para comer llora para que le cambien el pañal llora para que lo duerman y uno y a pesar de eso uno como quiera va y lo atiende con mucho amor ¿no? porque está dando lata uno ya no quiere al bebé ¿verdad? sabes y con el tiempo va a aprender y el lato va a ser tu compañía va a ser una extensión de ti no sé la filosofía que tenga cada quien los negocios es igual mientras los pones lo que hacen es exigirte mucho pero después estos negocios crecen maduran y te llevan y te dan satisfacciones impresionantes mira mira nos comenta Cristal dice ¿cómo se puede realizar el estudio de mercado? pregunta Lira ok ¿cómo se puede realizar el estudio de mercado? principalmente haciendo preguntas que se puedan validar en tiempo presente ¿cómo es esto? la gente luego hace esto que es muy común y dices por ejemplo si yo este no sé si yo vendiera unas gelatinas hechas de frutas orgánicas las comerías ni siquiera ni siquiera la conocen no las han probado ¿cómo te van a contestar? entonces una manera en la que se puede hacer un estudio de mercado es haciendo pruebas reales por eso se requiere la inversión en el cual dices voy a hacer a lo mejor un producto como el que tengo pensado pero en una versión mucho más pequeñita mucho más económica y testeo con ello entonces no sé hago una gran gelatina con lo que quiero y hago cuadritos pequeñitos y entonces empiezo y con no nada más es si te gustó y la quieres probar es un estudio de mercado es decir a ver giro tu opinión franca y valido si el sabor es bueno si la consistencia está bien y le pregunto de qué tamaño te gustaría la porción y cuánto pagarías por esto tomando en cuenta que la original va a ser entonces son preguntas muy específicas pero con algo que ya existe no con algo hipotético porque muchas veces se van y la gente se imagina y tú le estás hablando de algo y la gente está haciendo una imagen mental de lo que le estás diciendo y cuando tú desarrollas el producto no era lo que ellas pensaron y entonces no funcionó entonces la mejor manera de hacer un estudio de mercado es testeando con algo verdadero aunque sea una versión un poquito más simple un ejemplo puede ser la plataforma Zoom entonces Zoom te dice entra gratuitamente y te emocionas porque nada más te dejan entre 30 minutos y tú si funciona bueno entonces compra la versión este pro por ejemplo que ya puedes durar más tiempo ¿no? y tiene pero tiene un límite de 100 si te emocionas ya la tentas meterle más cantidad ya le vas cambiando le vas cambiando pero lo primero que hicieron fue le dieron una opción para testear si era algo que era viable o no ¿ok? bien dice de Sara que si cambió su forma de pensar en cuanto a cómo emprender un negocio pues me alegro Sara dice Rosy Monsalvo muchas gracias muy interesante creo que los miedos no nos dejan y lo digo de manera personal porque a mí me gustaría abrir un negocio de alimentos y la verdad no termino por animarme dice así es no termino por animarme mira Rosy te voy a dar una noticia no sé si es buena o mala pero pues igual te la tengo que dar el miedo nunca se va a ir porque el miedo está ahí como un mecanismo para que seamos precavidas para que estemos en alerta funciona para prevenirnos muchas cosas pero los miedos se conquistan a través del conocimiento entonces entre más conozcas cómo operar tu negocio entre más aprendas cómo hacer clientes cómo fidelizar a los clientes cómo hacer estas ofertas atractivas cómo dar un buen servicio o sea el miedo es el que va a ir desplazando esta sensación de inseguridad pero no se va a ir yo hasta el día de hoy todavía cada vez que voy a dar un tema siento los nervios hechos bola y conozco el tema y me gusta platicar y amo todo esto pero es es una sensación natural porque siempre voy a estar expuesta a algo entonces cuál sería el secreto si estás esperando no tener miedo para emprender nunca vas a emprender el secreto es hacerlo a pesar del miedo y entonces decidirte a conquistar ese miedo a través de conocimiento eso es lo que a mí me ha funcionado y es lo que normalmente trabajo con las mentorías y les ayuda a las personas ¿no? listo dice Hilda sí muchas gracias y tiene mucha razón que una clave importante es no sentir que vamos a perder dando a probar nuestro producto o servicio y la otra es ver qué voy a mejorar si es que hay mucha competencia cuál es el plus que yo le aventaré a este negocio que emprendo qué es lo que me va a diferenciar de los demás y de hecho se le llama así diferenciador y es esta parte en la cual también es también es muy importante que tengamos la capacidad de preguntarle a la gente solamente me faltarían los de temas selectos que le podamos preguntar a la gente para que le enviara nuevamente el reporte para las calificaciones y creo que ya ¿verdad? porque por ahí alguien abrió está cerrado su micrófono Mirna parece que está cerrado tu micrófono ya ya es que cuando le dan la opción de silenciar también se silenció el mío ajá entonces comentaba que la única forma de poder cambiar las cosas la manera de pensar es probando lo nuevo o sea si yo tengo todas estas ideas y no me desafío y no las pruebo siempre me voy a quedar igual pero cuando yo pruebo y digo a ver cuánto me gasté y cuánto me dio de ganar digo valió la pena pero de otra manera solamente tengo información no validada que está controlando mi vida se llaman paradigmas y eso no te funciona ahora decía otra persona antes de Hilda dice me gusta ah esa la Hilda dice me gusta mucho el negocio me gusta mucho las ventas pero no sé cobrar me aterra a la hora de hablar de precios moneda costo muy común entre las emprendedoras sobre todo cuando empiezas partiendo desde tu punto de vista y es uno de los principales errores de los emprendedores hacen los negocios desde el punto de vista personal y no desde el punto de vista del cliente entonces yo te pongo este ejemplo si tuvieras una enfermedad muy rara y te dijeran que existe un producto que es específico para esa enfermedad lo comprarías o no la verdad es que sí porque yo tengo el problema y ya me encontré una solución oye pero cuesta mucho lo que cueste y entonces buscas la manera y ahí estás y estás entonces uno de los de las trampas y las razones por las que muchos emprendedores fracasan es que para poder entrar en competencia baratan mucho para poder tener este valor de es que es más barato y me den la oportunidad pero no se dedican a hacer su análisis de costos y todo esto y luego terminan no teniendo ganancia y lo que es peor mal acostumbrando a la gente que su producto es barato cuando tú entiendes que tu producto o tu servicio va a satisfacer la necesidad de alguien ese alguien tiene un dolor muy específico que tú le puedes resolver entonces te atreves a cobrar lo que cobras y espera que te paguen lo que tú vas a cobrar pero de otra manera estás pensando desde tu perspectiva si yo yo no pagaría por eso yo no haría esto o sí porque tú tal vez no eres el perfil de cliente ideal para ese producto o servicio ok me encanta Silda algo que siempre les comento es que el cajero del super no le da pena cobrarnos es cierto es cierto yo yo lo que puedo hacer y eso es algo que yo aprendí se los dejo así como un extra este no estamos en el tema de ventas pero si se los dejo como una posibilidad es una vez que tú ya tienes claro cuánto te cuesta producir tu producto o servicio puedes establecer un rango de hasta aquí puedo cobrar como mínimo de para abajo ya no ya no porque no tendría ganancia ok pero atrévete siempre a ir hacia arriba no hacia abajo y entonces cuando una persona te quiere regatear eso es muy común el quererte regatear tú puedes ponerte como una autoridad en la materia diciendo mira yo sé lo que soy yo sé cuánto valgo y yo la verdad no te puedo bajar el precio ahora lo que sí puedo hacer es quitarle a la oferta por ejemplo si yo voy a vender no sé un paquete con 10 cursos y luego vea ok cuántos de todo este paquete cuáles quieres quitar y por cada curso que quites le puedo ir quitando tal cantidad entonces no te voy a bajar el precio te voy a bajar la oferta el ofrecimiento que tengo ¿por qué? porque yo sé cuánto vale y yo sé cuál es mi diferenciador y yo sé que nadie más te va a dar lo que yo te voy a dar porque yo ya tengo claro esto esto y esto conozco perfectamente tu necesidad y sé cómo satisfacerla te tengo la solución adecuada pero este es el costo cuando la gente ve eso la gente lo respeta y te paga y eso funciona porque funciona léelo por favor este sí dice Zenia también creo que como clientes a veces tienen la maña de querer que te regalen las cosas cuando le dice al vendedor pero hazme precio muy común de verdad decimos hazme precio si te compré si te compró tanto dice a mí personalmente no me gusta regatear a nadie porque valoro el trabajo que hace cada persona con su negocio incluso los mexicanos tenemos la maña de regatear a los vendedores ambulantes sin pensar en su tiempo y después esfuerzo déjame decirte que en el único lugar donde está como que de alguna manera ya esperado este sistema de regateo el único lugar es en las pulgas en los mercados de pulgas porque sí es el único lugar donde ya el mismo vendedor tiene la tendencia a subirle porque sabe que le van a regatear pero en los lugares de venta tradicional y máxima en los servicios la parte del regateo no deberíamos de apapacharla ahora uno de los problemas que a veces tenemos es que queremos que la gente nos conozca y nos compre y entonces le decías a la comadre dale comadre ven déjame que te haga no sé unos rayos para promoción o para y no le sacaste nada a la comadre a cambio y qué hace la comadre pues al rato viene porque yo te ayudé por mí fue que tú hiciste tal cosa no tú recibiste un servicio gratuito de mi parte no entonces como yo podría hacer esta parte de regalar siempre y cuando le dijeran a la persona te lo voy a regalar pero te voy a este te lo voy a regalar pero te voy a a pedir que me regales un testimonio y lo lo filmas o lo publicas y todo ahí sí porque te evitaste el gasto de publicidad y tienes un testimonial que te puede ayudar en esto ok perfecto yo le hice en México dicen los tianguis verdad es muy no déjenme decirles que el asunto del regateo no nada más en los tianguis de México a nivel este en otros lugares en Estados Unidos también hacen un poquito esta parte del regateo pues bien creo que nos fue bastante bien el día de hoy aprendimos muchísimo vamos a la mitad de nuestras sesiones así que ya no debemos de tener miedo debemos de enfocarnos en otra en otras cosas vayamos poniendo nuestros objetivos ya más digamos aterrizados verdad vayamos sacando todo esto para que podamos aprovechar que está Mirna con nosotros y tener todas las preguntas todas las dudas este que salgan de hecho en la semana si están recordando el tema puede ir anotándolas y este y nos veríamos el próximo lunes de igual manera a las 10 de la mañana con nuestra cuarta sesión le agradezco muchísimo a Mirna su tiempo como siempre este todo esto que yo sé que lo haces con mucho cariño el estar preparando este esta esta plática este la verdad es que es muy padre poder compartirla con todas mis compañeras de trabajo y por supuesto con todos los que nos ven en Facebook este esperamos que realmente sea de provecho para para todas ustedes Mirna muchísimas gracias por estar con nosotros las veo la próxima semana hasta luego gracias gracias Alfred ¡Gracias! Gracias.